¿Qué es eso, Harry? Nada, un refresco nuevo. Entonces no te importará que lo pruebes. ¡No! Por eso perdiste conocimiento la otra noche. Harry, sea lo que sea eso, necesitas ayuda. ¡Harry, no! Eres buen, ¿verdad? Ah, hola. Hola, Mary Jane. Tengo que encontrar a Pete. ¿Le has visto? Iba a preguntarte lo mismo. Fue hablar con... ¡A la izquierda! Oh, Peter, por fin. Te he estado llamando y... ¿Qué sabes de Harry? Nos veremos en la feria. Yo ya estoy aquí. Harry, ¿dónde estás tú? ¿Pete? Bonito disfraz, ¿eh? Pete, tenemos que encontrar a Harry. ¿Pete? Ni Harry, ni Pete. A alguien le han dado un buen plantón. Lo siento, estuve buscando a Harry. Pero no lo encontré. Entonces no te habrás enterado. Harry va a solicitar una licencia en el instituto para viajar al extranjero. Y recibir la ayuda que necesita. Peter, ¿cómo estás? ¿Y tu tía? Solo queremos ayudar. Intentamos ser buenos amigos. Pete, espera. ¿Está ocupado? No, no hay nadie. Me he quedado sin amigos. Eso es duro. Lo más duro es no saber cómo ayudar. Harry está en Europa. ¿Y Pete? Pete te gusta mucho, ¿verdad? Sí, Pete me gusta. Sí, claro que me gusta. Me gusta, yo le gusto, nos gustamos, nos tenemos mucho aprecio. Pero yo no me refiero a eso. ¿Quieres decir si me gusta de verdad? Bueno, ¿y si la respuesta es sí? ¿No es emocionante? Ah, solo el 14. Falta una. Aguanta, Gwen. Gwen, ¿estás bien? Ah, sí, estoy bien. O eso creo. Gwen, ¿estás bien? Es que he oído que... Insistió en venir. No hubo manera. Estoy bien. Bueno, bien no, pero... ¡Viva! Menos mal que hice el pavo esta mañana, antes del estrés postraumático. Ah, oye, lo del pavo, ¿cómo es que...? No te lo ha dicho tu tía. Pensó que necesitarías ayuda en la cocina. Ah, sí, un poco. Ha sido increíble, Gwen. Eres increíble. Gracias. No hay de qué. Bueno. Adiós.